Y por tanto el día 19 no podemos tener el seminario, podríamos tenerlo el día 12, el 5 y el 12, y terminar el curso ahí. 5 y 12 y terminar el curso el día 12, porque ya luego se nos va hasta el 30 o no sé qué día, que no sería del todo imposible, puesto que también la academia... No, claro, el 26, no, eso ya es una barbaridad de tarde. Creo yo, vamos, 5 y 12, y a ver si eso nos permitiría en este curso haber leído suficientemente bien, voy a hacer algunas aclaraciones todavía sobre la primera investigación, pero pasamos a la quinta, es mucho más sencilla, en el sentido de que es estudiarla, irla comentando, pero ahí quizá las cosas más difíciles ya las hemos visto de antemano, a propósito de las otras investigaciones, pero bueno, habríamos hecho este año, primera, tercera, quinta, y el año que viene, pues podría ser en una lectura más rápida, más seguida, las zonas, la sexta, que es la realmente más dura, pero que está mucho menos corregida que estas, y bueno, empezaríamos por los prolegómenos, segunda investigación, cuarta, segunda y cuarta, y sexta, o sea, el trabajo se concentraría en la sexta. Bueno, una reflexión previa a, si ya lo había recibido, utilizad, ¿no?, el nuevo texto que sigue sin ser ni mucho menos perfecto, pero que, bueno, que debe reemplazar al anterior, que era un texto más antiguo, que encima tenía mis comentarios, hay un lío que no quise mandaros, pero os lo mandé, hay primero que revisar bien lo que uno manda, porque cualquier clase de cosa, ¿no?, y entonces sobre este texto ahora trabajaremos, pero una observación a propósito de la primera investigación, que se introduce de lleno, y está ya de viaje este chico David hacia Bogotá, pero que se introduce de lleno en el tema que él quiere tratar también, en el doctorado, ¿no?, y es, en la primera investigación no hemos analizado despacio, aunque en realidad lo hemos visto, pero no hemos analizado despacio el hecho de que para Husserl es fundamental que evidentemente mencionamos muchos objetos que no son singulares, sino que son individuales, son específicos, son ideales, ¿no?, y en su clasificación muy, un tanto rápida, que ahora tendríamos que mejorarla mucho entre simplemente lo singular y lo universal, lo que está en el tiempo y lo que no está en el tiempo, lo que es realmente singular y lo que es específico o genérico, ¿no?, en esa distribución en donde es mucho más difícil introducir el conocimiento de sí mismo, el conocimiento del prójimo y muchos otros temas, el conocimiento de los ideales, y, bueno, pues, claro, es evidente que hacemos continuas referencias a universales, a especies, a géneros, a objetos matemáticos, a objetos lógicos, ¿no?, y esa referencia, claro, criticar el psicologismo en esa referencia lo que significa es no considerar los objetos, sobre todo, principalmente, los ideales, los intemporales, los universales, como partes ingredientes, ya sabéis que el término va a él, vamos a seguir traduciéndolo por ingrediente, como varias personas pidieron, de hecho, sobre todo nuestro querido vicedecano, que ya luego no ha podido continuar desde el primer trimestre, claro, la crítica del psicologismo consiste en saber seguro que no son partes ingredientes de los actos singulares, los objetos universales. Esa crítica obliga a decir, bueno, si uno está recibiendo un curso de matemáticas o de física, no sé, hoy que no ha venido Raúl, si Raúl nos presenta una de sus doctrinas a las que sabemos muy poco de lo que él está hablando, más o menos las entendemos, pero claramente no las absorbemos cognoscitivamente en serio. Es decir, que lo que tenemos es las menciones simbólicas a las que Husserl se ha referido y ya las conocemos, que nos indican de qué estamos hablando. No estamos hablando de ningún otro tema, sino justo de ese tema. Pero ahí no tenemos intuición que acompañe eso, no tenemos... Bueno, ¿qué es lo que dice Husserl a propósito de los momentos en los que, en actos de habla, aprendemos, enseñamos, discutimos sobre objetos universales, por ejemplo? En realidad sobre todos, pero sobre todo sobre los universales. Pues que la mera mención simbólica tiene que tener algo que sea exactamente lo mismo que encontramos en la impresión, la re-impresión. Voy a hacer cada vez más uso del término de Zubiri aquí en el llenarse intuitivo de aquello de lo que estamos hablando. Es decir, que en lo que no cabe es que yo esté mencionando algo que no se corresponda. Con lo que estoy intuyendo, con lo que voy a intuir después. Ando en busca de no sé qué, ese es el ejemplo quizá más sencillo. Ando a la busca de la solución de un determinado problema, pues cuando encuentro la solución es porque lo que yo estaba mencionando se encuentra ahora dado. El que eso se describa así tiene dos problemas, algunos de los cuales ya lo he mencionado, pero bueno, nos reunimos tanto cuando en cuando, de todas maneras que conviene revisar, repetir y dar más ocasión también a los debates. Y es que uno puede pensar entonces, yo creo que ya eso estáis libres de creerlo, pero ha sido una lectura muy habitual, que Husserl se refiere a que primero hay la mención y luego hay la intuición, en realidad en todos los casos. Lo cual supondría no sólo esto de la ilimitación de la razón objetiva, sino que en verdad habría una especie de filosofía trascendental o de idealismo previo completo, porque nuestra mente o nuestro espíritu tendría ya dentro de sí misma toda la red conceptual posible y no habría más que ir llenando huecos. En el fondo la red conceptual, si es una red, tiene que estar llena de alguna manera, es decir, que sería como un Hegel un poquito torpe. Eso, pues evidentemente no es de lo que se trata, sino que lo natural será tener intuiciones y a partir de ellas ir formando signos lingüísticos que las mencionen. De eso ya hablaremos más despacio. El segundo problema, que sí importa tenerlo en consideración, es precisamente que entonces lo que hay es en las meras menciones simbólicas no solamente la mención de un universal, sino que al estar ese universal no intuido, esa mención es vacía y sin embargo es de lo mismo que será la mención llena. Este sí es un problema bien interesante, es decir, cuando empleamos conceptos sin intuición, lo que estamos haciendo es también un radical no nominalismo. Lo que ahí estamos teniendo es la vivencia referida a ciertos objetos universales que además, pero eso lo vamos a seguir viendo mucho más despacio, es esta investigación tal, está mediada por una significación universal ella misma. La significación será vacía, pero sorprendentemente es la misma significación que resultará llena en la intuición, o que ha estado llena en una intuición y ahora la utilizo vacía. Yo sabía demostrar no sé cuántos problemas de lógica de cualquier estilo hace 40 años, pero la verdad es que desde que me liberaron de esa carga no he vuelto a probar exactamente el placer y entonces, pues no sé si me acordaría o no, pero es bastante probable que no, por lo menos con aquella cosa terrible de las pizarras estas que subían y bajaban, entonces ibas llegando una, subías, bajabas otra, otra, y por fin llegabas a que efectivamente dos más tres es cinco. Bueno, eso pues no sé si se podría reconstruir ahora o no. En todo caso, lo que sí es importante es en los actos de habla ya va incluida la necesidad de que ellos estén referidos, cuando son referencias a universales, estén referidos a universales pero con la mediación de significaciones ellas mismas universales, aunque no estén llenas, aunque no estén en la situación de la represión intuitiva. Lo que quiere decir que no hay manera de inventar nada, sobre todo nada universal, habría que ver si nada singular estaría en el mismo caso, si uno es nominalista, porque en este caso lo que tengo es una significación que parece realmente como no tener ningún cuerpo, y si es una mención vacía, ¿qué clase de solidez puede tener? Y sin embargo, José está dispuesto a mantener que eso lo hay de alguna manera, aunque en su vaciedad sea muy difícil intentar captar exactamente de qué se trata. Ya sabéis que luego el recurso a lo subjetivo y tal es lo que llena esto, pero ahora no quiero liar más la cuestión, sino sólo recordaros eso. La fenomenología de Husserl empieza de tal manera que hace absolutamente inviable todo nominalismo. Y de eso se encarga luego la segunda investigación lógica con todo detalle. Teorías empiristas de la abstracción para combatir las que entonces había. Realmente no es que haya surgido ninguna que sea radicalmente nueva, porque lo más sería considerar Quine, no sé qué, pero en el fondo no son teorías del mismo tipo o de la misma índole, y por tanto no están en yo creo en contraposición con lo que aquí ha hecho Husserl. Así que una fenomenología nominalista para Husserl es exactamente lo mismo que un exactamente o que un cristiano funcionario de la universidad. esto ha sido un comentario por ciertos recuerdos históricos de hace 40 o 50 años. Pues no, es un hierro de agua o no, no puede ser. Una fenomenología nominalista es absolutamente inviable. Lo bonito de eso lo veremos el año que viene con más detalle, pero eso es también muy interesante. Las meras menciones vacías no son como chorros de palabras que un, iba a decir, un loro con perdón pronuncia sin ningún significado, sin ningún no, ni son tampoco como diría, a ver, queréis algo así como, bueno, como estar soltando billetes de banco sin saber a qué corresponden. No, 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 no. Van acompañadas del pensamiento, pero esos pensamientos pueden ser tan, tan incorpóreos como justamente los significados vacíos, que es dificilísimo, tienen que tener un mínimo cuerpo para que yo sepa que me estoy refiriendo a ese teorema y no a ese otro, pero, a lo mejor, el pequeño cuerpo que tienen es justo el nombre del que propuso el teorema y nada más. Es decir, que ahí hay un problema muy interesante que es lo que en realidad nos quedaría por ver en la primera investigación, pero que en ella no está a fondo explorado. ¿Alguien quería hablar? Bueno, nos ha parecido que... Bueno, o sea, eso tenéis que recordarlo, fenomenología nominalista ha habido mucha después, pero la de Husserl es radicalmente no nominalista desde el principio. ¿Cuál ha habido? ¿Cuál ha habido? del todo, pero desde luego en gran parte Michel Henry, pero no solo él, Merleau-Ponty, no del todo, pero Levinas también y así sucesivamente. Y hoy... ¿A su manera? Pues también a su manera. ¿Es nominalista? No, pero a su manera podrían considerar un ser nominalista. Sí, o sea que realmente ha habido en eso una sorprendente... ¿Alguien va a la cosa completa, dando una salida al final? Sí, eso es uno de los temas que tenemos que analizar despacio. Nadie lo puede ser consecuentemente hasta el final, pero intentos de serlo son muy frecuentes y la fenomenología contemporánea muy rara vez habla en serio de conceptos... Una pregunta. Una pregunta, sí. Sí. La acepción de fenomenología nominalista estamos hablando en el ámbito de la fenomenología descriptiva que en Husserl es anterior a 1913 de cuando luego ya entra la fenomenología trascendental? No, en realidad también hay la fenomenología trascendental. Lo que pasa es que ahí Husserl introduce temas que hacen mucho más difícil defender un no nominalismo radical. Eso está muy trabajado en mis libros puesto que fue el tema inicial de mi tesis. En principio Husserl no admitiría nunca el nominalismo pero es verdad que la fenomenología trascendental para recordaros un tema que ya otras veces he tocado y que fue un poco la incitación de mi propia tesis. Lo que aquí es atemporal pasa a ser omni-temporal en la fenomenología trascendental. Omni-temporal no es exactamente lo mismo que ideal. O sea, es una interpretación de lo ideal que, digamos, degrada la radical idealidad, la atemporalidad a otra clase de concepción ontológica. ¿Cuál es la diferencia? Omni-temporalidad pues que siempre en todas las circunstancias se presentará el mismo significado pero como lo he vinculado con la subjetividad trascendental no me atrevo a decir que esté tan cortado de ella que la subjetividad trascendental de alguna manera esté temporalizándose y lo otro sea radicalmente intemporal. Pero esto es un tema en fin eso es lógica formal y trascendental y nunca está del todo aclarado más bien meditaciones cartesianas y esa época es ¿eh? Esa es una expresión literal en la experiencia y juicio y en otros textos pero bueno. Una pregunta es decir el paso al final de este tipo de planteamiento general analógico a lo que sería por ejemplo ciencias empíricas entiendo que es muy problemático pero por ejemplo a ver asumiendo toda la que había aquí ni que había de mato que podría ser hablado de otra manera pero si hubiese por ejemplo una esencia en el sentido física como el agua pero lo que es la estructura o la estructura del agua o así eso como lo podría expresar porque no es atemporal y es bueno si no es un objeto ideal no, no es un objeto ideal es más bien un objeto de la divina arte es decir hay sus dudas porque podría decir que se trata más bien de un tipo mientras que quizá lo verdaderamente específico no son tanto los tipos como los elementos últimos de esos tipos o sea que a lo mejor lo que realmente lo que es común a todo lo que hay en la tabla de Mendeleyev pues podrían ser precisamente o las cargas negativas positivas o lo que fuera y eso ya no sería exactamente un tipo porque es más universal no, 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 no es un elemento es decir el anidrógeno el espíritu sí hombre en principio eso pertenece a las ontologías materiales que hay un tipo peculiar por eso arte divina de algo que no es lógicamente necesario sino precisamente pues protones lo que quiera que sea que ha sido objeto por así decir de una creación o de una o si no de una creación que se pueda deber de alguna manera a la intersubjetividad trascendental pero en este caso podía pensarse más en lo del arte divina que una deuda ha empleado a Husser en lógica formal y trascendental estas son cosas que ¿por qué las hay? a mí me gusta poner esos ejemplos que son quizá más todavía más significativos hay carne piedra aire bueno y eso que es exactamente porque no es necesario un mundo que tenga que tener precisamente carne o piedra y sin embargo lo hay líquidos gases objetos de ontología material pero es verdad que luego la división porque hay exactamente ciento no sé cuántos elementos y se está buscando otros se está buscando probablemente su manera de entender eso sería quizá hablar del tipos no de especies habría que mirar porque no sé si alguna vez seguramente que alguna vez habrá algún manuscrito en que esto esté tratado pero yo no lo conozco ahora mismo no se me ocurre cuál podría ser si se podría buscar algo así Usar no ha tenido tantos discípulos que hayan sido biólogos o tal algún matemático que luego además se hizo el matemático más importante se hizo nazi con lo cual han sido borrados de la faz de la tierra Becker Oscar Becker bueno vamos a ver vamos entonces si os parece con esas perspectivas así modestes sobre el radical no nominalismo de la fenomenología que donde mejor se mostraría pero eso no quiero ahora tratarlo directamente es lo muestro mucho en un librito mío que se me introdujo a la teoría de la verdad que para diferenciar el objeto y el acto es imprescindible no ser ya nominalista esa mera distinción o sea si se trata de un objeto singular ya exige no ser nominalista y si no es Berkeley la única solución posible pero bueno eso es un asunto que hoy no necesitamos tratarlo del todo porque la investigación quinta nos va a dar suficiente material sobre ello bueno nuestra escolar sesión de hoy a pesar de estar Jesús Miguel aquí porque lo más difícil quizás ha sido solo este preámbulo el hecho de que las menciones tienen ya que contener ese factor que de ninguna manera es nominalista y que uno tiene una gran dificultad para poder captar en qué consista y que naturalmente eso va a ser el problema esencial de la sexta investigación porque si yo lo que tengo es una significación que es de suyo una especie de universal en este caso casi vacío casi reducido a nada el hecho de que una intuición lo llene es verdaderamente muy raro porque tiene que ser que todo él es el mismo en la intuición y en la no intuición y en la mención vacía o sea no es el mismo caso que si yo os hablo pues eso de mi nuevo nieto luego enseño la fotografía no es el mismo caso siempre hay un poco el mismo problema pero en este problema la cosa es mucho más grave porque como no hay una intuición sensible entonces es como tratar de ver como dos intuiciones no sensibles son capaces la una de cumplir la otra cuando en realidad se refieren a lo mismo la verdad es cosa se presenta del modo más paradójico que cabe de ese modo y sin embargo es inevitable hablar así salvo que podamos decir no, no vamos a poner un grupo de menciones vacías en realidad es como jugar un juego de ajedrez o algo así en que los movimientos no significan simplemente se juega a ellos y como sabéis es uno de los movimientos hechos por Wittgenstein para no introducirse de pleno en la cuestión antigua si queréis del realismo del nominalismo respecto de los universales en fin quería mencionar eso no quería saltármelo pero comprendo que no es el mejor momento ahora solo recordar ese punto tan importante y más el hecho de haber mencionado ya ahora bueno es que no cabe distinguir el acto del objeto si se es del todo nominalista eso es aún más interesante pero y de eso vamos a tener que hablar inmediatamente de muchas maneras porque quinta y sexta investigaciones pues tratan de eso de mil modos bueno vamos a ver al ponernos al principio de la quinta investigación ahora en la traducción mía pero vamos enseguida a tener ahí también el texto que yo busco aquí el texto alemán para hacerlo es uno de los fragmentos más más claros que cuando tratamos esos temas de la quinta investigación sobre la conciencia del tiempo saltamos a propósito de la concepción global que hay detrás de las investigaciones lógicas es esta introducción a la quinta investigación es de los lugares más donde está más patente el asunto y que parece mentira por tanto que se haya podido saltar bueno pues sí las correcciones de la segunda edición tal vez pero es que es completamente claro fijaos en la investigación segunda hemos aclarado en general el sentido de la idealidad de las especies nosotros hemos visto en la primera investigación que hay especies que son meras significaciones y otras especies que son especies en serio también vimos que hay meras significaciones que no van a cumplirse nunca y que por tanto son por así decir bueno son defectivas en algún sentido fundamental y que somos precisamente capaces de hacer eso porque manejamos intuiciones y luego pues lo que hacemos es convertirlas en significaciones de maneras que no tengan por qué estar garantizadas por la realidad el sentido de la idealidad de las especies sean especies especies o sean significaciones que también son especies especies lógicas y así al mismo tiempo el sentido de la idealidad de las significaciones que importan a la lógica pura y ahora dice como a todas las unidades ideales a las significaciones a todas las unidades ideales sean especies sean significaciones sean especies no lógicas sino ontológicas en algún sentido o sean especies lógicas a todas las unidades ideales les corresponden posibilidades reales no hay una unidad ideal que no tenga posibilidades reales no quiere decir repito por eso ya lo sabemos si hay una unidad real ha habido una realidad singular bajo ella no yo puedo pues eso el mayor de los números primos eso no significa que tenga que haber una realidad pero quien no sabe si existe o no ese número pues hay una posibilidad y entonces busca esa posibilidad bueno esto insisto también en que significa una cosa que desde el principio conocemos una unidad ideal por eso no es solo que esté fuera del tiempo es que además es del carácter de la especie especie o género no no puede no ser especie o género tiene que ser especie o género y eso cabe ponerlo fundamentalmente en duda ponerlo en duda no es muy sencillo pero cabe ponerlo en duda lo que pasa es que este es un tema muy clásico que se estudia relativamente bueno se ha vuelto a estudiar en el presente y habría que buscar mucho de qué manera pero es un tema típicamente por ejemplo ese enfrentamiento entre escoto y el tomismo o sea es una cosa sumamente tradicional y difícil pero bueno vamos a poner la famosa Socrátitas bueno una esencia que no es específica y aún así Escoto diría bueno y sobre las Socrátitas viene la Ecceitas la Ecceitas no es la Socrátitas como si Sócrates casi pudiera repetirse de alguna manera pero no ese Sócrates bueno en fin un fenomenal fenomenal problema sobre si cabe un objeto que sea a la vez ideal y sin embargo no específico una especie de singular ideal pero eso Husser no lo considera aquí así como el carácter el carácter sí algo parecido algo parecido por eso es la distinción más clara vamos la lucha más clara es lo de la famosa distinción esta intermedia entre la real y la no real en el modo en que Escoto lo hace o sea que aquí ya tenemos que entrar cosas que yo siempre he deseado entrar no hay manera y además eso para entrar en ello desde luego no podíamos filmar sería solo un seminario de dudas de dudas tropiezos en fin un desastre de seminario que quede que se suba a youtube por favor no eso no se podría hacer pero supongo que con este seminario de hoy tampoco pero bueno eso la cosa perdón de tipo en el sentido que lo usabas antes no sino en el sentido corriente de tipo también podría apuntar a eso podría apuntar a eso lo que pasa es que precisamente lo que pasa es que normalmente los tipos sin ser especies en el sentido más fuerte son como es algo parecido a lo de las famosas pongo muchas veces ese ejemplo que espero que no os disuene esencia real y esencia ideal en Jean Locke la esencia real corresponde a lo que las cosas mismas piden y para Locke es desconocido por ejemplo por qué el oro es como es y no de otra manera no lo sé pero que ha habido la mera palabra oro que puedo a lo mejor emplear para confundir el oro con lo que no lo es es una manera humana de agrupar y eso es una esencia solo nominal esa manera es un poco esta muchas veces necesitamos reunir tipos para aclarar pero esos tipos a lo mejor no tienen apenas una correspondencia real o sea de entrada yo que sé podemos clasificar como decirlo yo pensé Quijote como un tipo humano sí exacto sí aunque eso sería más fuerte un tipo en principio puede ser algo como el que no conoce pues no que sé la variedad étnica de un país y entonces empieza por concepciones muy generales que tienen algo que ver con la realidad pero que no corresponden a los grupos reales que están ahí algo semejante a esto ¿el tipo le implica una especie de desalimentación en la experiencia en la que el tipo se forma en el tipo hombre sí en el sentido de que siempre hay una como una institución a partir de la cual un tipo es decir eso sí pero no una correspondencia con algo que podamos decir bueno es que es una una esencia real en ese sentido fuerte le corresponde algo verdaderamente biológicamente pues tenemos ese problema como distinguimos los grupos étnicos por ejemplo a los grupos de determinado no ya étnicos algún tipo de insecto de otro tal o cual eso es lo que bueno son temas que dada la relativa simplicidad de nuestro texto a pesar de lo difícil que es pues esto va mucho más allá de lo que aquí se contiene de momento lo que vemos es esto las unidades ideales cuya aclaración fundamental ha consistido en sacarlas del tiempo y sacarlas de ser ingredientes de la propia conciencia eso es psicologismo no hago eso las unidades ideales que no son hechos y mucho menos son hechos de conciencia además es que resulta que son especies o son géneros y eso que significa que les corresponden posibilidades vamos a fijarnos en aquellas incluso para las significaciones en aquellas que hayamos realmente extraído en abstracciones auténticas o sea que hayamos tenido intuiciones primero y luego nos hayamos elevado a la especie correspondiente y a la significación ideal correspondiente lo de posibilidad real quiere decir eso si aún me pongo a considerar como el mejor de los ejemplos una significación que es ilusoria que remite a una especie que no existe los trolls entonces ya la liamos definitivamente no vamos a poner algo que se trate de que podamos decir no posibilidades reales eventualmente realidades efectivas no necesariamente pero al menos posibilidades reales entonces a las significaciones in specie o sea ideales especies les corresponden necesariamente posibilidades reales les corresponden necesariamente realidades efectivas posibles y cuáles son esas posibilidades esto lo hemos visto otras veces pero es que está aquí tan claro que no puede estarlo más lo que les corresponde no son no son las especies de las cosas ni las cosas mismas ni los singulares de las cosas sino los actos de significar y aquellas las significaciones in especie no son sino los caracteres de acto de estos actos captados idealmente bueno el término carácter de acto es más confuso de lo que puede parecer yo creo que aquí en general carácter de acto está más bien por lo que luego se llama esencia intencional de un acto o sea lo que caracteriza un acto como acto que es que tiene tanto una materia como una cualidad intencional eso ya más o menos lo sabemos ahora lo vamos a repasar aquí entonces lo que hace que un acto sea un acto es no sólo una de sus partes algunas son incluso inesenciales sino precisamente las partes que le son esenciales y eso es lo que lo caracteriza como acto y eso lo tengo que captar idealmente la significación de especie es eso mismo el carácter de acto pero captado idealmente bueno pero vamos a ver porque las expresiones siguientes aclaran qué significa eso de captar idealmente y en qué relación está una significación de una especie con los actos de significado ahora se plantean nuevas cuestiones vamos a plantear nuevas cuestiones a propósito del género de las vivencias psíquicas en las que tiene su origen el género supremo significación y también a propósito de las especies inferiores de esas vivencias en las que se despliegan las especies de significación esencialmente diferentes o sea en el fondo el trabajo que va a hacer la quinta investigación va a ser reiterar y ahí es donde está su mayor quizá importancia filosófica reiterar las concepciones Brentano Descartes Aristóteles que dividen los actos de conciencia de una determinada manera por ejemplo en este caso como nos estamos refiriendo a la lógica lo que más importa es razonamientos juicios y lo que Descartes llamaba meras ideas y estamos aquí traduciendo por presentaciones las meras presentaciones las Forsterungen Forsterungen Urteile y luego pues argumentos eso es lo que realmente importa en lógica bueno y claro la división habitual consiste en decir a la base de toda de toda acción psíquica y fundamentalmente de todo acto expresivo si tomo eso como mi guía en las investigaciones a la base está la idea que aún no es juicio y aún no es por supuesto un acto del afecto de la emoción de la voluntad la idea la descripción cartesiana os acordáis que ahí faltan otras formas más que justo se le llama cualidades que cuando ya no tengo ninguna cualidad solo tengo una presentación y esa presentación carece de cualidad en el sentido de que yo ni la creo ni la dejo de creer ni la admiro ni la busco ni la rechazo ni nada simplemente está a veces los términos alemanes schwebt está como volando delante de mí está y otras veces bueno dahin gestelt está simplemente expuesta está ya está eso es importante a la hora del análisis general de la conciencia claro porque no es ni muchísimo menos lo mismo empezar diciendo que la vida subjetiva empieza por las meras presentaciones o que la vida subjetiva empieza por las acciones o que la vida subjetiva empieza por los sentimientos o que la vida subjetiva empieza por los juicios ni muchísimo menos luego el hecho de que otros análisis hayan decidido saltar sobre la conciencia como una teoría pues aún pone más difícil la cosa pero aún admitiendo que la conciencia fuera lo mismo que la existencia así sin más entonces el análisis tendría que hacerse con mucho cuidado porque Aristóteles nada pues actos básicos y luego actos de la inteligencia que acomoda la división y esto es una crítica en realidad de Brentano por todas partes a la base hay siempre una presentación y luego bueno en qué sentido presentación pero veis la cosa no es mucho menos baladí porque si las presentaciones las meras presentaciones donde no hay aún hay juicio no hay juicio ni hay emoción ni hay afecto ni hay deseo ni hay acción fueran la base de la vida entonces cabría perfectamente no sé la adecuación que tendría un sujeto así con una máquina sería infinitamente mayor que la que realmente tenemos los sujetos con las máquinas por ejemplo y cabría incluso pues interpretar vidas subjetivas que han decidido renunciar a todo eso sobrepuesto que ni actúan ni se emocionan ni sienten nada y entonces infinidad de problemas no sólo morales problemas de escepticismo problemas bueno y sobre todo también de modelos matemáticos posibles para la subjetividad se presentarían en masa en el mismo momento así que aquí parece que Husserl está hablando de una cosa bastante rara pero en el fondo no toda esta quinta investigación es en el fondo una teoría del juicio y los que sabéis mucha historia de la filosofía sabéis que el juicio es el lugar de la verdad el lugar primordial de la verdad como decía Descartes las meras ideas tendrán verdad en sentido material pero en sentido formal los juicios el juicio es el lugar de la verdad tradicionalmente a veces he hecho presentaciones de la historia de la filosofía diciendo si el juicio es el lugar de la verdad no caben más que cuatro posiciones posibles en metafísica solo cuatro el sujeto lo es todo el predicado lo es todo el sujeto y el predicado lo son pero el sujeto más que el predicado el predicado y el sujeto lo son pero el predicado más que el sujeto cuatro estoicismo y picurismo aristotelismo y platonismo y no hay más posibilidades bueno tener una teoría del juicio es sumamente importante a propósito de toda la historia de la filosofía pero sobre todo ahora estamos en el umbral de que empiecen descripciones que van a decir que la conciencia no es lo esencial en la subjetividad ayer mismo a propósito de la conferencia en el grupo de Jesús Miguel el bueno de Jaspers dice de pronto el análisis del Dasein es análisis de la conciencia y se queda tan ancho o sea eso es una bofetada a Heidegger de primer orden a que está llamando Dasein bueno a nuestro modo de estar en el mundo y dice pues eso es lo mismo existir no es eso es otra cosa en fin bueno por ejemplo eso está muy bonito porque claro que hombre Jair lo que habría dicho es no Dasein empleo Dasein y no empleo conciencia y ella es lo mismo en el fondo esto que estás diciendo no es radical no va suficientemente a la base porque la razón es porque lo que estás describiendo es en realidad un terreno que pertenece a la psicología a una ciencia objetiva Jaspers le va a poner la misma objeción a Husser esto que estás haciendo es maravilloso pero no es la filosofía primera es un fragmento de algo que se debería llamar psicología en serio pero que no lo podemos llamar psicología porque los psicólogos tienen supuestos metafísicos absolutamente inviables o son nominalistas o son antidescriptivistas o son no sé qué o son no sé qué esto debería llamarse psicología pero porque en realidad lo que vamos a hacer ahora es una objetivación furiosa de lo que es un juicio entonces todo aquello que sea objetivable pertenece a la ciencia y la ciencia no es el análisis de las últimas posibilidades existenciales de lo más característico en la subjetividad de lo más no si uno solo emplea el lema filosofía ciencia rigurosa bueno esto estuvimos hablando ayer siento que te repito justo lo de parte de ayer es una pena pero si uno filosofía ciencia rigurosa entonces yo lo que quiero es una ciencia más ciencia más ciencia pero la respuesta de Jasper decía siempre no es que la filosofía justo es lo que empieza cuando uno trasciende esto porque hay una parte de nuestro conocimiento que es el conocimiento de los bordes y eso nos pone en cuestión porque el conocimiento de los bordes tendremos la tendencia de hacerlo conocimiento objetivo también y terminar con todos los bordes posibles o por el contrario podemos dejarnos incitar por los bordes bordes que aparecen continuamente pero que el científico quiere que no aparezcan bordes que se deben precisamente a lo contingente de nuestra situación existencial de nuestra situación para hacer cualquier cosa también en el análisis de la conciencia o sea que el punto es decisivo porque Husser va a abrir el paso a todo eso pero lo va a abrir objetivando 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 y por tanto una fenomenología no nominalista es perfecta pero puede no ser la filosofía primera puede pertenecer todavía a lo que por seguir con Jasper se llama orientación en el mundo ni siquiera conocimiento exhaustivo del mundo sino orientación en el mundo toda la ciencia estaría volcada ahí todo el conocimiento objetivo y en el fondo lo que habría hecho SeriTiempo sería también eso añado un poco me estoy pero es que así a lo mejor vale que cinco minutos se voy a poner en YouTube lo demás pero quizá esto sí porque por lo menos es más filosófico más ¿por qué? precisamente pues porque SeriTiempo habría descrito la existencia bueno Dasein el estar ahí el estar ahí el estar ahí en el mundo que Jasper dice autosatisfecho bueno también Dasein mediocre este pues es así habría hecho esa descripción de una manera no kirkegardiana no apelativa no edificante no socrática sino sólo ofreciendo un marco general y eso Jasper no cree que sea filosofía es interesantísimo es apasionante pero no es aún la filosofía la filosofía tiene que ser esto es lo que habla de lo socrático kirkegardiano platónico tiene que tiene que decir que sí que no o sea está en alternativas no puede sólo quedarse en la descripción general sino por ahí hay que ir por ejemplo en este caso sería la filosofía si no es una apelación a la libertad no es filosofía y la libertad no está marcada simplemente por lo que la ontología previa le dice si realmente hay libertad pues podrá haber algo nuevo algo nuevo no objetivado es lo malo de la libertad que tú haces libertad y siempre mismo has sido libre es que has desayunado tofu o lo que sea pero esto que es no podrás nunca exponer en fenomenología descriptiva lo que pertenece realmente a lo absolutamente fundamental en ti a la certeza radical sobre tu ser eso es Jaspers o sea es sumamente serio el que esto sea una teoría del juicio fuerte es muy importante muy importante porque poder decir no bueno la subjetividad aquí se dice no no parte ni de emociones ni de acciones menudo fallo pero bueno vamos a dejarlo no parte ni de emociones ni de acciones ni de sentimientos pero si parte de juicios es juzgante yo no puedo decir o sea es como luego decían los textos posteriores que los dos términos así un poco monstruosos es urdoxis en fin es archidóxica archi yo tenía compañeros en Alemania que entendían tóxico y no sabía architóxica en el orden es que pronuncia un poco a la mauntina pues no suena así en fin sabíamos más filosofía los españoles que los alemanes en aquella remota época cuando creíamos que nos hayamos dado a ver el resultado pero eso es fundamental es decir eso es una cosa extremadamente importante que obligará a muchas cuestiones a propósito de la reducción fenomenológica puedo reducirlo todo puedo suspender el juicio sobre todo puedo bueno vamos a dejarlo vamos a dejarlo es más bien lo segundo porque Jasper se emplea muchísimas veces en vez de conocimiento objetivo que se refiere al mundo emplea muchas veces el término coercitivo o coactivo hay conocimiento coercitivo coactivo las matemáticas la física tal y el filósofo tiene que pasar por ahí pero el conocimiento coactivo coercitivo resulta que no no toma del todo en cuenta pero debería justamente la complejidad los bordes oscuros de la situación la contingencia histórica un montón de factores es eso lo que lo que trata de decir por eso es tan interesante claro porque la ciencia no se puede cerrar sobre sí misma dicho por un científico no es un físico no es Whitehead no es pero claro es un científico de la subjetividad de la subjetividad enferma no enferma es apasionante es un asunto apasionante bien difícil porque Jasper como iba para premio Nobel pues no te dice una cosa en menos de 10 o 12 páginas o sea no 300 páginas vamos a hablar de lo que no se puede hablar entonces hay 600 páginas sobre lo que no se puede hablar es una cosa sorprendente y en el caso de Heidegger dices que no hay ese sí o no el tema de la vida auténtica e inauténtica no se podría considerar como es que justo eso que lo utiliza como una palanca a Jasper de su propio pensamiento él cree que lo que hace Heidegger es algo que sus alumnos repetían continuamente Heidegger era como una apelación a la decisión pero no se sabía a cuál no había ningún contenido en eso que es una cosa pero a cuál y eso es el modo en el que yo creo que Heidegger falseaba una famosa tesis de Kierkegaard que veíamos el sábado también el sábado no fue tu seminario fue el otro seminario en que se decía aquello de que para Kierkegaard el bien de la existencia humana es querer querer no elegir el bien sino querer querer la seriedad radical es decir pasar de lo meramente estético a otro lugar el religioso, el ético, el que sea querer querer es el bien es una cosa sorprendente claro, tú te lo puedes atribuir diciendo no incluso como hacía Heidegger mezclándolo un poco con Kant esto famoso que se ha hecho tanto en estas facultades y que es completamente falso que Kant no decía cuáles son los deberes he escribido un tratado así de gordo para decir los que deberes son los deberes no, pero no, no Kant solo dice lo que dices pone un criterio y luego saca los deberes perfectos, imperfectos etcétera, etcétera querer, querer y Jasper ya no es eso lo que pasa es que no puede haber fórmulas generales sino apelaciones individuales todo el mundo protesta en este momento a ver si bueno, es que la pregunta ha ido sobre la diferencia que es en cierto modo algo que utiliza Jasper no, yo estoy estoy aquí tranquilamente satisfecho incluso pero Jasper no diría necesito una crisis de angustia no necesito pensar el mundo eso sí no hay trascendencia sin pensar pero ese pensar no tiene aunque es mejor que tenga una base científica grande versón es que hay un parecido hay grandísimo no es imprescindible que tenga una base científica yo la autorectoría me acordaba de lo de San Pablo convertir el mundo en noúmeno y luego trascenderlo o sea si no lo entiendo nada pues entonces confundo al mundo con Dios entonces pues nada y entonces lo que sí hace Jasper es decir todo lo que es en nosotros el estar aquí satisfecho tranquilo lo que él llama Dasein y Dasein están aquí sin tal las botellas las mesas tal y nosotros también o sea que no hace una distinción dura al modo de Heidegger en ese asunto todo esto yo lo puedo utilizar para la libertad la trascendencia a cada momento es como el material básico pero el sentido en que hago esa trascendencia aquí sí queda marcado porque se ponen las cuáles son las situaciones límites y desde luego la angustia no está entre ellas está la muerte la culpa y otras varias muy parecidas a las que llevo yo tratando con vosotros unos años y eso es una mezcla de algo que se me presenta y algo que yo busco es una mezcla de acontecimiento revelatorio y de salto de trascendencia y por tanto no cabe decir no a qué trascendencia salta usted pues no sé al ser qué quiere decir eso de ser no Jaspers hace cosas muy parecidas pero su significado último es muy diferente bueno esto sería lo ahora pasemos a la no filosofía primero una serie de protestas por todos lados yo quería preguntar por la importancia que podría tener aquí la cuestión del mundo vida en el sentido que aquí propiamente lo que uno digamos que lo que decías antes de lo que le decía el planteamiento de Jaspers hacia Husser sobre esta orientación psicológica que podría encontrar aquí y también en ser y tiempo lo que pasa es que lo que uno puede ver en investigaciones lógicas es una especie de descripción ya en cierto modo del mundo de la vida del mundo vida y eso sería mi pregunta que que va descubriendo la verdad al mismo tiempo es decir no hay hay algo en algún momento se pierde la idea hasta de una época porque parece que viven esos juicios parece que hay una no sé como decirlo hay una especie de de doble condición de la consciencia que en la gente de investigación se revela bueno no sé si se entiende lo que quiero preguntar no mucho bueno dicho de otro modo es sobre si te puede considerar aquí la cuestión del mundo vida en este momento en este instante o en un cierto diálogo con 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 este contexto de investigaciones lógicas como se está planteando aquí vamos a ver yo creo pero eso ahora es Jesús Miguel el especialista de los que tenemos aquí delante que la cuestión Lebenswelt que yo efectivamente prefiero que no se traduzca el mundo de la vida sino mundo vida esa cuestión surge precisamente aunque Husserf ha utilizado alguna vez ese término antes pero surge a raíz de la crítica de Heidegger de lo que se trata es de intentar responder diciendo claro que yo tengo en consideración la historia la contingencia la situación si hubiera querido responder a Jaspers que aún no claro que sí pero hay falta por ver si lo que ha cambiado es tan fuerte como para decir pero primero es la acción y luego veremos o cosas de este orden y eso es lo que yo creo que no está nunca del todo en Husserf pero ahora los manuscritos recientemente editados y tal y cual dan ahí un material que yo no me atrevo a juzgar puede ser que por lo menos en reflexiones que claro debería él haberse preocupado por publicar porque en ese legado infinito podría haber dicho esto vale para publicar y esto no esto vale para ser leído y que la gente se pierda y tal y cual pero lo que ya está en condiciones es esto porque claro hombre no todo lo que uno escribe aunque uno lo conserve vale la pena y quizá no le da uno tiempo como quería a Bersona quemar todo lo que no vale la pena y si entonces ahí se produce una confusión catastrófica para investigadores del futuro que gasten ahí sus ojos sus eseras su tiempo él decía aquí hay ciencias enteras eso sí lo decía pero esas ciencias exacto 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 está claro si él seguía escribiendo descripciones de la percepción externa en 1937 o sea comparar pero hombre que van 152.307 desde el archivo pare pare usted pues no es decir que claramente hay eso una búsqueda continua muy muy compleja pero yo completo un poco la respuesta a la difícil cuestión de Francisco si la he entendido bien yo es que preferiría partir realmente prefiero partir de algo que se parece mucho más a lo que hace que es hay una pasividad y hay una fuerza activa inicial punto esa fuerza activa inicial no la puedo eliminar de aquí la llamo yo la llamo como queráis pero hay una fuerza activa y esa fuerza activa donde se encuentra choca con lo que la resiste y lo que la resiste no puedo decir es mundo ajeno es el continuo resistente es el modelo del mundo vida por eso el ensayo que espero poder presentar en Cubillá y tal se refiere justo a ese problema en Michelin y lo que se dice Mendevillan es que de ese choque yo extraigo las categorías no y de la fuerza ella sola no soy Kant no soy Fichte pero tampoco del mundo como si no estuviera subjetivado como si no estuviera en correlación con el esfuerzo yo creo que eso pues claro puede parecer y a donde sale esa fuerza bueno eso es justamente el misterio de la como de la creación individual de la existencia ¿necesariamente fuerza activa como es el sugesto? es decir si no es como la similica del poder de los reales y yo también soy real es decir vamos yo también me incuro con el poder de los reales sí pero ahí hay una diferencia es que eso pero me enteraré después pero para mí lo fundamental el hecho absolutamente básico es una especie de duplicidad de lo lo dado y aquello que responde a lo dado y la duplicidad es inevitable hay una descripción estupenda de eso en los elementos de psicología y tal y eso es que yo creo que eso es verdad o sea tú puedes decir se ha despertado la subjetividad porque estaba dormida pero desde el principio de los tiempos lo que tú quieras o bueno emplear términos creacionistas más duros que yo creo que quizás sean inevitables porque una subjetividad radicalmente dormida no veo que colabore realmente a nada que he sido yo hace 250.000 años pues yo diría que no que no he sido vamos y que eso no es lo mismo de lo que seré dentro de 250.000 años afortunadamente pero esto ya es una cuestión discutida pero Mendevian sí que parte de esa dualidad inicial y yo creo que tiene razón creo que tiene razón que eso sí es que no se puede evitar y que hay que un elán cierto y una resistencia que luego el elán vaya yo extendiéndolo a todo y que pueda decir la realidad da de suyo que es como eso la universalización versón subiri sí pero de entrada yo una expresión más realista digamos donde ponen el énfasis es que nosotros resistimos a dejarnos digamos en esa apertura al conocimiento la verdad si no la vemos es porque no nos abrimos nos empeñamos en imponerle algo que es más pobre que ella misma pero eso vendría después pero la resistencia es digamos también mi empeño de ver lo que nos hemos delante claro esta actividad de la que hablas es una especie de voluntad impersonal cuando el sujeto todavía no se ha constituido lo que tú estás diciendo es cuando el sujeto ya se ha constituido que efectivamente puede tener una resistencia a todo pero no peculiar lo humano lo peculiar humano es que nos enseñamos a ver lo que es importante es que aquí lo que tendría que decir es que lo peculiar humano es la conciencia de repente descubrirse a sí mismo y se descubre esa voluntad impersonal que se constituye como sujeto a demostrar la realidad algo que no existe lo que pasa es que mantenerse en ese aunque haya ese ímpetu el ímpetu pues no quiere ser heroico no quiere ya vienen las desfajeras de Michel Henry y son muy efectivas en ese sentido es que claro con ese ímpetu no quieres mantenerte siempre porque supone que todo encuentro con cualquier cosa tendría que descubrir desde el principio en ella lo que es enigmático lo que es tal lo que es y no estar nunca pasando satisfechamente por encima de la realidad yo creo que hay un ejemplo es que eso es como muy moderno pero que en el impulso también teórico que yo creo que lo hago y lo político como lo que has llamado la resistencia es otro tipo sí pero si lo que has llamado son dos momentos yo creo que son dos momentos y los estos un Jaspers por ejemplo te hace un cuadro de cuáles son esos ímpetu de en qué ese ímpetu fundamental en cuantos haces se divide o sea como es tan un médico un biólogo pues mireme vamos a ver el no querer morir el no sé qué tal y pone una serie de ramificaciones del ímpetu fundamental y claro pues uno de los ímpetus fundamentales es darse por satisfecho o sea no estar todo el día trabajando todo el tiempo o sea esforzándose todo el tiempo pues que eso también pertenece a lo que somos ¿no? una especie de cansancio del bien ya es demasiado vamos a dejarlo es yo creo que a mí me parece que es que es imposible no partir de ahí que no puedes hablar de una pasividad que de repente surge una actividad a partir de ella ni tampoco claro de una actividad que no tiene que no choca con ninguna pasividad y que está siempre solo luchando con su propia pasividad que es lo típico del idealismo es una actividad que ella misma propone su pasividad para poder ser tal y entonces ya no hace falta existir solo hace falta pensar vamos el concepto va sacándolo todo y a lo mejor en vez de existirlo tienes que encerrarte en la torre de marfil claro porque si existes por ahí te pegan un tiro ya te queda la cosa a medias ¿no? esa fuerza que parte primigenia ¿es una fuerza transparente neutra o ya está llena de sentido o sentimiento? eso es bien difícil yo creo que seguramente esta ramificación inicial la hay y que entonces el mundo vida tiene sectores distintos desde el principio esto estuve a punto pero me contuve el otro día de decirlo en tu tesis se había hecho ya muy tarde llevamos mucho tiempo y dije no pero yo no parto es que parto de eso no parto de las posiciones estas de Marión no, no creo que esto es fundamental en cualquier caso y que para una vez hay una parte de la decisión de Mendevigán que creo que es totalmente exacta uno de esos trozos esto es verdad luego lo que siga diciendo a lo mejor ya no pero esto es verdad y es preciosa esa como deducción de las categorías de ese choque de manera que tú puedes decir claro muchas son categorías que digamos pertenecen al continuo resistente pero nunca solo o sea no son no es realismo puro en ese sentido es un tipo de realismo extremamente fuerte pero no a secas realismo porque hay dos dos realidades que se contraponen que luego haya una tercera de la que dependan bueno eso es una parte mucho más complicada y para Mendevigán sería eso es la famosa tercera vida y todo que está poco descrito que yo llegué a descubrir que esta fuerza en realidad ha sido puesta creada o sea que tiene una pasividad última que es lo que aprovechó muchísimo Miserano y ahí entonces ya si se puede decir que es amor claro entonces es por lo menos es donación de amor que es libertad y donación de amor todas estas cuestiones estoy volviendo también que Jaspers como Kierkegaard preferiría decir que libertad es el ser humano pero que la trascendencia absoluta yo no la puedo llamar libertad eso es un antropomorfismo es como su crítica a toda religión como un poco una mitologización de lo que realmente habría en el final del esfuerzo filosófico es uf estamos tocando unos temas tremendos en vez de esta pobre introducción pero mal vale porque si no la introducción es muy bonita y tal pero es muy sencilla pero completamente tú podrías hacer surgir la voluntad la acción solo de la pasividad de la imposición de la realidad cuando estés hablando la actividad encuentra una pasividad o más íntima pero a la vez digo es al revés también es decir la creación es precisamente haber dotado en una actividad en la actividad como la del creador y que el recorrido que tiene que hacer es conseguir incluso en un sentido muy peculiar renunciar a esto para aceptar una actividad que no es la suya en el caso sí pero ahí yo tendría que repetirlo es que eso está en el umbral de que propiamente se exista lo siguiente es algo así es que descubrir el máximo querer en renunciar al querer para querer lo que uno sabe de ella pero lo que no es una cosa muy complicada pero es descubrir a ver al final también es actividad no como nada y no sé como decirte y responder con la renuncia algo que al final es la afirmación no nada ya te podría yo creo que es que el escritorismo francés está lleno de esas dos porque luego a Besson que es el instituto donde en realidad propone justo esto que lo llaman el unir te olvido a mí me cuesta entenderlo esta pasividad y tal y como lo formé la Besson siguiendo la Besson yo creo es tú renuncias a una serie o sea la realidad te obliga a aceptar inputs y la conciencia emerge como eso que es capaz de resistirse a los inputs entonces como una pasividad o sea sería como justo el planteamiento contrario de la debilidad no surgiría el sujeto como capacidad para resistirse a los inputs impuestos por la realidad yo siempre me queda la pregunta ahí de que vale y eso de donde nace o sea porque en el otro aspecto si tú hablas de una voluntad impersonal o sea de una actividad primigenia si tú lo lo no, no no si actividad como está hablando ahora Miguel yo podría entenderlo o sea eso ahí tiene toda una discusión podría entenderlo si hay una tiene que ver con la trascendencia entonces ahí podría entrar un determinado del otro en la pasividad esa es surgir de una capacidad de resistirse a la realidad en el sentido como de pasividad yo no sé por dónde sacarlo yo no yo repetiría a altura de hoy a la altura de hoy yo diría en el fondo yo que acepto esa posición inicial de Méndez diría cabe luego extender como el ambital como hizo Bersón a todo una actividad que también explique de alguna manera por qué ha habido una confrontación entre actividad y pasividad en el comienzo pero en el comienzo hay eso hay que se me viene encima algo en la medida en que yo lo resisto y que no hago esa resistencia no surge de lo que se me viene encima y lo que se me viene encima no surge tampoco de mi ataque a eso y precisamente eso es lo que me deberán tratar como cuerpo el cuerpo es lo que obedece en la resistencia y choca con la resistencia definitiva que ya es el no cuerpo el cuerpo es como un instrumento de esa resistencia y eso me parece una cosa la tercera parte de eso sería primera la situación fundamental segunda la extensión Bershoniana la tercera la que más bien falta en Bershon estaría en el reconocimiento de que de alguna manera mi propia actividad es creada es dada o sea que tiene una archipasividad y entonces la filosofía espiritualista el otro día decíamos que Belantone me decía que Michel Henry es un espiritualista es también un espiritualista francés yo le decía que también y que yo también y que tal es que el siguiente punto sería que si de verdad hay ese rescolo de pasividad última que somos capaces de discernir habría que decir que el fundamento de todo está en que nosotros somos tenemos la certeza de estar arraigados en algo absoluto que no se debe a mí mismo y ese arraigo en algo absoluto la filosofía espiritualista lo llama participación no tiene nada que ver con automismo lo llama participar pero participar finitamente en lo infinito y a eso infinito lo llama ser ser participación o sea los libros de la belle de l'être breve de l'acte enorme porque explicas todo esto con una inicial y eso es importantísimo porque la descripción esta es buena sea objetivo o lo que se quiera pero lo que tiene de ventaja por ejemplo un Michel Henry es la insistencia en que Jaspers también en que de alguna manera sabemos algo absoluto a saber existo y ese absoluto de donde demonios procede o sea de mí mismo existo como una fuerza inicial con resistencia pero claro este existo está claro que yo no lo he puesto en la realidad o sea que esa no será mi primera reflexión pero que a poco que me dé cuenta claro pero el estar arraigado en lo absoluto como parte prácticamente de la descripción eso es importantísimo es como uno de estos conocimientos de lo que hay en el margen que es muy difícil de precisar y probablemente Michel Henry se pasa pero porque entonces claro se le vuelve todo pasividad si todo es participación apenas tienes perdón no digo que perdón por decir Aristóteles incluso pues eso es reclamar la teoría y la contemplación como un tipo de máximo de actividad también que no es pasividad pero es actividad humana es decir y que no no es una confrontación con una resistencia vamos sino apertura digamos a algo que bueno pero es que es lo que decíamos pero antes decíamos que por ejemplo Jaspers defiende de una manera muy interesante que no hay un salto de trascendencia si no hay conocimiento si no hay pensamiento que eso no se hace solo actuando que el decidir ser libre el querer querer está iluminado por el pensamiento que si no piensas nada pues entonces a lo mejor resulta que estás actuando de una manera tan fantasmática que prácticamente no te no te sientas a existir puedas no ser más que un miembro del grupo como así se describe tantas veces los antropólogos describen tantas veces así las cosas pues habrá que creerlos que cabe se podría pensar en que no hace falta pensar para trascender si nos ponemos en una comunidad pequeña como una familia de agricultores en que el padre enseña al hijo haciendo lo que hace y el hijo simplemente con no tiene que pensar para aprender los ciclos naturales la trascendencia de todo más que amuntándose a eso que el padre enseña con cariño que es lo único que sabe pero que es es todo no solo lo que sabe sino aquello que ni siquiera sabe pues ahí interviene lo que me parece lo más apasionante quizá de Jaspers que yo creo que no lo explica bien pero es por ese camino se llegaría a lo que llama perdonad Levinas lo santo perdón lo sagrado pero no lo santo porque por ese camino se lleva se llega a la cantidad de símbolos que representan la trascendencia el otro día yo ponía acá el ejemplo pues el cielo claro evidentemente es que el cielo es de auspitar directo el padre de la luz de la inaccesibilidad y tal y tal y Jaspers lo que sostiene es que el hablar de símbolos en este contexto no es adecuado sino de cifras o sea que el mundo todo y la propia existencia sería como una escritura divina mucho más cerca de Levinas por cierto que hay que descifrar el descifrar no se puede hacer sin muchas trascendencias y que entonces el hijo o tal estaría volcado a la participación simbólica por así decir sacramental entre muchas comillas porque no sería sacramental sería directamente una especie de fusión de Einsfüllung de bueno pero si es una familia de agricultores y se hace en la cosecha luego esa cosecha ese pan en la iglesia se hace en Eucaristía y ya ya no es sábado sino eso eso pero ahí teníamos esto fue el sábado que hemos estado discutiendo horas y horas y entonces hoy no vamos a hablar pero era justamente cuando se está en lo sagrado grupal el problema está justamente en que de ahí salga el héroe el que trasciende porque ha entendido cosas que los demás dicen que no entienden cuando en realidad las han entendido de sobra pero esto es lo del ensayo ese sobre una vida oculta que he terminado de escribir que es precisamente claro que tienes la foto de la película tienes el campanario de la iglesia en el centro y todos dicen no entendemos nada pero han entendido perfectamente que lo que tienen que hacer es lo que les dicen las autoridades vamos todo el mundo lo ha entendido todo de esa comunión en principio porque el héroe es el campanero o sea es el sacristán y al final lo que resulta es que si su mujer puede entrar en la iglesia porque ha hecho la escobaza o sea y que es igual decir Gruskot que decir Heil Hitler es exactamente lo mismo pues ahí tiene que surgir algo que es individual y que en esa maravillosa película como en Jaspers tiene su punto de comprobación en que se participa intersubjetivamente que es algo que yo no sé si muchas otras filosofías lo han integrado yo lo veo en la francesa en Marcel y en la alemana en Jaspers si no hay participación en eso una participación que no es fusión que más bien Jaspers la describe como un combate dos personas que comunican realmente cada una quiere que la otra sea ella misma no que sea un apéndice de sí mismo y que todas las dos fomentan las dos libertades en una especie de confrontación si no hay esa apelación esa comunicación tal Jaspers diría no ha habido trascendencia no ha habido filosofía ha habido una ilusión de que se ha hecho algo y uno habría hecho en todo caso a lo mejor hoy no está aquí Dani Martín que como yo le ataco comparándolo con Proust al que aborrecemos tanto él como yo lo que te sale no es ni Marcel ni Jasper no te sale Proust y te quedas te quedas hecho polvo porque no pasas de ahí es decir toda una especie de imaginación del mundo de creación y a para eso mejor Tolkien que Proust ya puestos no sé pero bueno esta sería la complicación del asunto aquí estamos en las bueno en el neolítico respecto de estos temas pero claro es que teoría del juicio hago pero claro ya es muy interesante destruyendo la idea de que la subjetividad primero de todo es pura presentación puro por delante de mí flotan todas las que no son ni realidades no son simplemente ideata idea ideata en fin flotan las cosas y yo estoy aquí mirando y digo esta me la creo esta no me la creo esta la descarto esta esa descripción es tremenda y que luego puedo decir pero esa descripción es la que hace a lo mejor no sé que filósofo analítico norteamericano que reina en Harvard pues sí pero por eso no hay que abrirse las venas eso lo de que pena que vamos a hacerle y tal pero puede ocurrir o sea que leas un libro de última jornada de este madre de mi vida lo que dice este señor no pasa bueno habrá que ver lo del realismo este nuevo a ver si por ahí hay algo que yo no yo como tengo el dudoso mérito que no lo oiga nadie o que no lo sé de haber dicho yo no traduzco mellasú yo no traduzco el fenómeno erótico de Marión le arruinaba la editorial sí pero eso han sido dos decisiones editoriales de orden monstruoso pero que las he las he llevado a cabo hasta el final hay otro como que inédito que no está en español sí bueno se ha publicado últimamente hasta ahora en París lo he cogido en mis manos que conste que hasta ese punto llego a comprármelo no pero he cogido lo he realizado eso de la metafísica sí la metafísica no sé qué adjetivo le pone la superación de la metafísica algo parecido yo siempre eso sí lo conté en su tesis que tengo una amiga francesa oye te has convertido ya en una lectora real de marion no en absoluto ya bueno no es continuo pero bueno son defectos profesionales que arrancaré un día los estirmaré un día vamos a dedicar allí nos estandamos donde nos ha ido doctorando en el seminario para un nuevo realismo a un nuevo realismo pues tenéis que contar aquí para Pablo de los más actuales o Farman entonces no digo que si alguien tiene un sendero pues me imagino que sí pero Hartman no Meyasu sí y su diferencia me gustó Hartman es tremenda Hartman es uno de los inspiradores de las cosas estas de Jaspers porque la metafísica del conocimiento de Hartman es no Hartman Hartman contemporánea yo creo parece muy fuerte eso me parece pero fue solo he encontrado un alemán aquí aquí ah pues ese loco Hartman pero se confrontando sin la T por una sola se llama entonces he oído directamente se basa bastante en el tema bueno tiene es como no me he dejado llevar de mis viejos amores eso es Hartman que es verdad que está viendo pero ya no era exactamente un fenomenólogo tenía mucha influencia de la fenomenología pero hizo precisamente una metafísica del conocimiento muy interesante para marcar la cantidad de aporías que tiene la teoría del conocimiento por sí sola Hartman probablemente sobrevivió a la segunda guerra mundial pero por ahí por ahí sí es este al que se propuso destrozar Heidegger llegó a marburgo aquí reina Hartman vamos a acabar con él y lo consiguió Heidegger es una fuerza de la naturaleza eso lo vamos está lo cuenta Gadamer y lo cuenta no sé qué consiguió eso y Hartman me voy a donde sea bueno de hecho fue a Berlín creo o sea que fue empatada hacia lo alto pero vamos que no significativamente a la vez que hizo eso hizo comprar a Santo Tomás de Aquino que no estaba en la biblioteca de Marburg es una asociación peligrosa que no ni por qué pero bueno casos de la bien esto tampoco va a YouTube no habrá aquí hay que haber un editor serio de todo esto no sé quién si Francisco Miguel me parece poco serio yo creo que a Miguel le gusta tremendo bueno al menos que son las ocho madre mía en la importancia que tiene que hacer una teoría del juicio suficiente que sería no nominalista y por otra parte donde se pone el acento primero de todo en que hay esta esta posición en el en el juicio es absolutamente fundamental y no va precedida de esa como existencia fantasmal que sería se me presentan cosas y ya está sin condiciones sin cualidades afectivas sin cualidades que sean motivos y también sin bueno sin siquiera la cualidad fundamental de querer ser afirmada o querer ser negada nada sino esto había sido una de las posiciones también de Mayno de otra gente pues Ann Amen una especie de hipótesis que luego yo pues decido entre ellas pero sobre todo es la posición inicial también del propio Descartes ya sabéis que yo creo que no es que es contradictorio que es autocontradictorio las meditaciones pero bueno inicialmente es así y como luego Brentano es que Brentano habrían hecho mejor en dedicarse a la entidad que a Brentano ya en tiempos pero por lo que sea aquí en España entró con una fuerza incoercible en el lugar de Brentano que bueno hay cosas que están muy bien pero en el Brentano posterior cosas ontologías muy complicadas pero la sencillez inicial es muy sospechosa bueno entonces le damos siquiera la introducción para satisfacer a lo que un seminario debe dar no sé Jesús Miguel estará enfurecido lo que parece es curioso porque llevamos todavía falta el día de mañana que también se las trae pero llevamos ya dos días hoy el tercero discutiendo esto y como antes la tesis esa que la describí en otro día una tesis que hace un africano feliz porque ha encontrado a un cura que dice que los curas tienen la culpa de todo entonces una tesis entusiástica ni secularización ni gaitas sino que Guillermo de Ockham que es un hombre absolutamente terrible y a partir de él ya Lutero lo digamos él había sido luterano y ya toda una tradición tremenda pues también hubo que hablar de un montón de cosas pre pre controlese por favor no es conveniente volver a Angola con esa clase de ideas y yo que no soy nada nominalista diría hombre por favor sea usted más pacífico en este asunto en fin como decía el carmides platónico es verdad que se te pasa a la vez el dolor de cabeza y la estupidez ¿no? eso es que cuando sí francamente pasa eso me duele la cabeza espera te voy a curar el alma pero con un diálogo porque si no no pasa pasa bueno hay por cierto bueno ya os lo diré mañana a los que estéis que tendremos esos anzos que al final no sale con el sello de la academia lisis porque era un proceso largo entonces se va a imprimir ya pues habrá feria del libro ¿el lisis mismo? no quizás es un truco que todo el mundo se compre un lisis en la feria del libro hay a pagar un lisis porque si no lo paga la academia pero este Eduardo es un loco dice yo lo edito y ya está y la academia paga otra vez hasta que no hablamos del trilingüe del trilingüe si ese va a ser el trilingüe si ese va a ser las significaciones han de hallarse en intenciones de acto que pueden entrar en cierta relación con la intuición ah no alguien pregunta esto ya lo sabemos las intenciones de acto pueden entrar en relación con la intuición pero no tienen que por lo menos vamos a fijarnos en las que si tengan esa posibilidad real porque si no estaríamos en un terreno pantanoso de hemos hablado en varias ocasiones del llenarse la intención significativa gracias a una intuición que le corresponde y de que la forma suprema de este llenarse está dada en la evidencia en este llenarse vienen las descripciones clásicas esas que han utilizado pues todo el mundo y desde luego Marión para empezar no más mención que donación si resulta que hay más donación que mención entonces el fenómeno termina por ser saturado necesariamente si es que la mención no puede nunca igualarse a la donación pero bueno la idea que Husser a veces reiteraba y tal está en que cuando yo solo considero la adecuación como teoría básica de la verdad pero que es completamente insuficiente porque no tiene en cuenta la libertad el futuro o sea mil cosas mil aspectos de la teoría de la verdad entonces si una intención significativa se llenaría con una intuición tal y la evidencia sería eso no no desborda la mención a la intuición y tampoco la intuición a la mención que es algo que en principio Husser no lo plantea así pero que en el origen de todo siempre está pero bueno surge pues la tarea de describir esta notable relación fenoménica y de determinar su papel lógico o sea de aclarar los conceptos de conocimiento que se basan en ella claro evidentemente por lo que he dicho pero la significación va a ser la misma llena o no en un caso da evidencia en el otro no da mera mera mención mera significación pero eso que quiere decir o sea la lleno con que con la esencia misma de la cosa que la vuelvo significación eso es muy raro pero con que si ya se refiere a la esencia de la cosa y de manera digamos suficiente como para que yo diga si ahora he dado con la cosa que estaba buscando con que lleno la significación con que la lleno realmente ya veréis en la sexta investigación que claro se habla mucho de con una intuición sensible ya pero y como elevo la intuición sensible al llenado de una significación ese es el problema incluso no es consciente y aquí está hablando de la quinta pero está hablando de la sexta también luego lo dice ya estoy preparando lo que tendré que bien en la investigación analítica no cabe en absoluto separar esta tarea de las anteriores o sea yo no puedo considerar las significaciones sin considerar las implecciones las intuiciones que las llenen porque no estaría hablando de doctrina sobre el conocimiento y Husserl en el fondo mantiene la vieja concepción de que la lógica tiene que hablar del conocimiento no solo de las significaciones aquello de que la lógica es como conocemos la naturaleza como conocemos la libertad y como conocemos que conocemos bueno eso siempre resuena un poco detrás de todo esto la presentación la presente investigación aún no se va a ocupar con estas tareas esa es la sexta la que hable de esta síntesis de impresión ya que antes de que podamos atacarlas es precisa una investigación fenomenológica mucho más general y ahora viene esta descripción fundamental a la que me refería al principio y que una vez que la veamos pues nos podemos ir las vivencias de significar han de ser actos ya sabemos que y luego lo repite muchas veces Husserl aquí acto no quiere decir acción no quiere decir voluntad no quiere decir no solo quiere decir referencia intencional tener referencia tener intencionalidad y ahora lo significativo en cada acto singular debe hallarse precisamente en el carácter de acto en lo que hace que un acto sea un acto o sea en su esencia intencional y no en el objeto lo significativo no puede estar en el objeto sino en el significar mismo tiene que tener su posibilidad real o su base no en el objeto Miguel si en ese carácter de acto que señala que Husserl estaría ya esa superación o de ese flotar de los elementos en el mundo que señalabas anteriormente no todavía no todavía no eso se discute mucho en el tercer capítulo en que se habla justamente de si todo acto de orden superior lleva dentro de sí mismo una mera presentación eso es el tema del tercer capítulo pero aquí como dice carácter de acto le está poniendo un cierto espesor al 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 acto al 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 no no porque una presentación tiene carácter de acto en la medida en que dispone de una materia el que está presentado como que está presentado lo presentado y también dispone de una cualidad que es justo la cualidad del no ponente o sea una presentación tiene esencia intencional también una mera presentación en ese sentido bien lo significativo no en el objeto sino en el carácter de acto esto repito no quiere decir que las significaciones no se hayan tomado de alguna manera de los objetos mismos lo que pasa es que lo primero que tendré no son la reflexión no captará primero la significación captará primero el sentido de los objetos y luego podré empezar a hablar de ellos pero hay un peligro gravísimo en leerlo al revés porque la verdad es que casi lo sugiere Husserl tanto lo sugiere que todo el mundo lo ha leído al revés o prácticamente y eso me parece que es un error fundamental vamos debe hallarse lo significativo en aquello que convierte al acto de significar en una vivencia intencional dirigida a objetos asimismo la esencia de la intuición que llena se halla en ciertos actos pensar e intuir han de ser diferentes en tanto que actos y naturalmente pero aquí no dice que no tengan el mismo carácter de acto sino simplemente que claro tienen que ser diferentes es clarísimo porque si no conoceríamos igual que hablamos como han dicho los filósofos tú vas hablando y vas creando cosas o sea mira abre esa boca y claro pues no evidentemente no esto lo dicen contra May nunca hay uno este Tomás Moro Simpson me acuerdo que empieza así su libro con esos ataques a Maynón que resultan ridículos realmente una confusión lo considera como una especie de pues eso de iba a decir salvaje indígena son palabras que están totalmente prohibidas pero en fin como un señor que está allí con una olla en la selva habla y cree que está creando cosas bueno es una descripción apocalíptica de lo que él niega pero bueno y que nadie ha dicho nada parecido nunca pero en fin naturalmente el llenarse mismo ha de ser una relación que pertenezca en especial a los caracteres de acto claro que sean las esencias intencionales las que tengan algo que ver ahí pero pero si son no son la misma o no son lo mismo o no son una llena a la otra y por eso dice esto va a ser muy muy difícil vamos a retroceder algo más fácil en la psicología de sitio no hay término que suscite mayor controversia que actos de modo que la duda si es que no el inmediato rechazo se habrán unido a todos los lugares de estas investigaciones en los que hasta aquí el concepto de acto ha servido para caracterizar y expresar nuestra posición es pues una importante condición previa de la solución de las tareas mencionadas la aclaración ante todo de este concepto se pondrá de manifiesto que el concepto de acto en el sentido de vivencia intencional delimita una importante unidad genérica dentro de la esfera de las vivencias psíquicas ya sabemos no toda vivencia es un acto de modo que clasificar las vivencias esto también Jasper se insiste mucho por ejemplo de modo que clasificar las vivencias de significación en este género es ofrecer realmente una valiosa característica de ellas cualquiera que defienda lo subconsciente lo inconsciente lo tiene que defender que no toda vivencia tiene es un acto desde luego corresponde al estudio de la esencia fenomenológica de los actos como tales aclarar la diferencia entre el carácter de acto y el contenido del acto la palabra contenido ya sabéis que es más que ambigua y a propósito de este último mostrar las significaciones radicalmente diferentes según las cuales se habla del contenido de un acto en principio el contenido es el objeto pero otras veces es justo la significación que va dentro del acto no se puede discutir suficientemente la esencia de los actos como tales sin entrar en muy considerable medida en la fenomenología de las presentaciones que hay entre ambas cosas estrecha relación nos lo recuerda la conocida tesis que sostiene que los actos o son presentaciones o tienen presentaciones a su base ya sabéis que es una de las tesis esenciales de Brentano que Husser quiere no conservar transformar pero que le parece que tiene un sentido digno de ser tenido en cuenta pero la cuestión es a cual de los tan diferentes conceptos de presentación hay que recurrir para afirmar tal cosa con lo que separar los fenómenos que aquí se mezclan y fundan tantos equívocos se volverá a una porción esencial del trabajo el tratamiento de estos problemas que acabamos de enseñar toscamente y a los que se verán de modo estrecho algunos otros lo ligamos de un modo que no es inapropiado a la investigación de varios conceptos de conciencia que van pasando de uno a otro como fluyendo en efecto suele denominarse tal, tal, tal podemos acabar aquí pero recordando una cosa el hecho de que se diga la significación in specie tiene su singular en el acto mismo de significar también quiere ya decir que la significación in specie no es un singular de ella misma de ninguna manera es decir que ella como tal no puede formar parte ingrediente de ningún acto que la relación en el fondo es la misma esos ejemplos se ponen más en los prolegómenos y luego cuando avanza esta investigación es la misma que hay entre los rojos determinados y el color rojo el color rojo no es rojo porque todo rojo es un rojo determinado la significación in specie tiene que pensarse un poco así no puede ser concretamente ninguna otro lío enorme otro lío fenomenal porque si es captada idealmente entonces justo es eso y el ejemplo paralelo se pone muchas veces ser rojo no es un caso de rojo y eso es perfectamente concorde con la interpretación de las ideas platónicas cuando no son las más importantes claro la noción de clase pues no cae nunca bajo la clase misma y eso es lo que hay que mantener pero es muy difícil también en este caso claro el rojo no es ningún matiz de rojo concreto luego no es rojo el ser rojo la virote el rot es esto 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 pero ahí tendríamos otro de esos casos entonces que rojo es una especie propiamente dicha o es un tipo y la especie propiamente dicha es color y ya está porque de color a los matices de rojo ciertamente hombre pueden ser matices de azul de verde de no sé qué y qué distingo los colores los distingo según los colores fundamentales a la vista de lo que enseña la óptica o a la vista de lo que enseñan los ojos y ya está son tipos son especies son claro no hay el género color bueno hay el género supremo cualidad luego el género color luego la especie rojo y después el matiz de rojo pero en el fondo eso pueden ser esencias nominales o simples características tipos lo que queráis porque habría que saber hasta qué punto no se pasa directo si de cualidad a color en vez de cualidad sónica o cualidad táctil cualidad eso probablemente sí aunque habría que saber muy bien cómo pero luego de ahí al matiz de rojo ya lo que pongamos en medio no tiene demasiada fuerza vamos es una tipología global y claro si tuviéramos los ojos de una mosca con no sé cuantísimos miles de ojos Dios sabe qué clase de tipología podríamos hacer eso sí que es irrepresentable como de por Dios la mosca del mundo la cucaracha las arañas otra cosa de estas tiene que ser realmente terrorífico puramente terrorífico habréis visto supongo una película terrorífica de verdad que es una que se llama La mosca eso sí terrorífico además hay dos versiones hay una más antigua que no la conocía y la he visto hace poco absolutamente invivible te fundes con una mosca genéticamente bueno 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 bueno